El voto que obliga a los sacerdotes a permanecer castos No es un dogma de fe, sino un reglamento de la Iglesia Dogmas son cosas que la Iglesia considera verdades absolutas, puntos fundamentales e indiscutibles de su fe, que por lo tanto no pueden ser modificados Son dogmas, por ejemplo, la resurrección de Cristo y la Santísima Trinidad El celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho, y creo que es un don para la Iglesia No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo, reconoció recientemente el Papa en una conversación con periodistas En este momento, sin embargo, no lo tenemos pensado, especificó Pero, ¿qué es el celibato clerical y por qué es tan importante para la Iglesia Católica? ¿Y qué dice el Vaticano a los argumentos que acabar con esta regla podría ayudar a reducir los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes? El lado oscuro de la Iglesia El informe que revela los abusos sexuales a más de 3.600 niños en Alemania por parte de curas católicos aclarando conceptos del celibato, en su sentido genérico, es la condición de quien por opción no contrae matrimonio Dice el sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordinador del Núcleo Fe y Cultura de la Universidad Brasileña PUC-SP El celibato sacerdotal es cuando esta elección se hace a cambio de una dedicación total a los servicios religiosos, por medio de la ordenación presbiteral Según Ribeiro Neto, hay cinco conceptos relacionados que se suelen confundir, la castidad, la virginidad, la vocación virginal, el celibato y el celibato sacerdotal El celibato sacerdotal es una dedicación total de la persona al servicio de Dios y de la comunidad Se vincula a la vocación virginal, pero no es exactamente lo mismo Religiosos que no ejercen la función sacerdotal también pueden mantener la vocación virginal Las personas casadas, que por lo tanto no pueden ser celibes, pueden asumir en un cierto momento de la vida un voto virginal, manteniéndose unidos pero sin tener más relaciones sexuales Explica, la virginidad es la condición de aquel que nunca tuvo relaciones sexuales, pero la vocación virginal es la renuncia de la vida sexual activa, o sea, no hay que ser virgen para escogerla La persona renuncia a una vida sexual activa para canalizar toda su energía y toda su persona en su relación con Dios Y oriza el experto Cuando tenía 12 años descubrí que mi padre era sacerdote El drama de los que crecen en el engaño Ribeiro Neto también explica que esta idea no es una invención del cristianismo Los monjes budistas y las vírgenes vestales sacerdotisas de la diosa Vesta de la Roma Antigua mantienen el mismo ideal de vocación como condición para una entrega mayor a Dios Por su parte, de acuerdo con, el catecismo de la iglesia católica, para los casados la castidad se ejerce manteniendo relaciones sexuales y siendo fieles el uno al otro, para el soltero, absteniéndose de prácticas sexuales propias de los casados Historia originalmente, los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes Eso fue siendo reconocido como un valor importante a medida que pasaron los siglos, afirma Ribeiro Neto Así, entre los católicos de rito oriental, los ortodoxos, hoy en día existen sacerdotes casados Alrededor de los siglos 3 y 4, sin embargo, ya existían movimientos dentro del catolicismo proponiendo que los religiosos practicasen el celibato Y la iglesia tuvo varias ideas y venidas en cuanto al tema, e incluso regiones diferentes adoptaron prácticas diferentes, ya que era una época de comunicación precaria La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI Papas como León IX y Gregorio VII temían por la degradación moral del clero De modo que el celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letran, el primero, en 1123, el segundo en 1139 A partir de los concilios, quedó decretado que clérigos no podrían casarse o relacionarse con concubinas Monjas pizza, la penosa explotación de muchas religiosas al servicio del clero masculino La iglesia católica y el celibato también fue defendido en otro concilio de Letran, en 1215, y en el concilio de Trento, entre 1545 y 1563 Muchos dicen que a partir del siglo X la iglesia se enriquece con el celibato, ya que no tiene compartir los feudos con los hijos de los sacerdotes Esto es en parte verdad Pero el objetivo más grande es que haya un misionero que esté siempre libre para asumir misiones y cargos, dice el filósofo y teólogo Fernando Altemeyer Jr. Hoy en día en el siglo XX el tema volvió a resurgir con el Papa Pío X, que defendió el celibato en la encíclica Sacra Virginitas Y en el segundo concilio Vaticano, en 1965, el Papa Pablo VI también divulgó un documento, de sacerdotio ministerial y, abordando el asunto En una carta de 1979, el Papa Juan Pablo VI afirmó, fruto del equívoco si no de mala fe es la opinión, con frecuencia difundida, de que el celibato sacerdotal en la iglesia católica es sólo una institución impuesta por ley a aquellos que reciben el sacramento de la orden Todos sabemos que no es así Todo sacerdote que reciba el sacramento de la orden se compromete al celibato con plena conciencia y libertad, después de la preparación de varios años, profunda reflexión y asidua oración, escribió el pontífice Toma esa decisión sólo después de haber llegado a la firme convicción de que Cristo le concede ese don, por el bien de la iglesia y para el servicio de los demás Sólo entonces se compromete a observarlo toda la vida, explicó.Su sucesor Benedicto XVI también hizo declaraciones acerca del celibato Para comprender bien lo que significa la castidad debemos partir de su contenido positivo, explicando que la misión de Cristo lo llevaba a una dedicación pura y total, hacia los seres humanos Con el voto de castidad, los sacerdotes, religiosos y religiosas, no se consagran al individualismo o a una vida aislada, sino que prometen solemnemente poner las relaciones intensas de las cuales son capaces al servicio del reino de Dios, dijo en una homilía Padres casados según el movimiento nacional de las familias de los padres casados, más de 7000 brasileños solicitaron a la iglesia que les exima del sacramento de la orden para poder casarse Esto significa que de cada cuatro sacerdotes católicos que son ordenados en Brasil, uno abandona la sotana a cambio del matrimonio Según la revista La Civilidad Católica, publicada desde 1850 en Roma por los jesuitas italianos En todo el mundo ese número supera a los 60.000 sacerdotes Ya existe una función para aquellos que están casados pero desean desempeñar papeles más religiosos dentro del catolicismo Actualmente, la iglesia católica ordena a hombres casados como diáconos permanentes Pueden desempeñar casi todas las funciones de los sacerdotes, con la excepción de la consagración de la hostia en la comunión Y la absolución de los pecados en la confesión, aclara Ribeiro Neto Por otro lado la demanda existe, faltan sacerdotes en el mundo Dentro del propio clero, muchos sacerdotes cuestionan si ha llegado la hora de cambiar esa posición Uno de los sacerdotes católicos brasileños más famosos de la actualidad, el padre Fabio de Melo Ya dio entrevistas diciendo que la norma del celibato debería ser abolida, por ser algo propio de la Edad Media Según este sacerdote, la iglesia debería permitir sacerdotes casados guión Y mantener la posibilidad del celibato para aquellos que quieran hacer una entrega más radical Dilema en la iglesia En un artículo divulgado por la agencia estadounidense Religion News Service, que existe desde 1934 El padre jesuito Thomas Ries defendió que el celibato clerical fuera opcional El Papa Francisco ha dicho que está abierto a la posibilidad Pero quiere que la demanda venga de conferencias episcopales nacionales Afirmó Ries ahí.Ries insinúa que, a lo largo de la historia y alrededor del mundo Son muchos los religiosos que no siguen la norma, la iglesia Sin embargo, mantiene el celibato porque cree que así se desempeñan mejor las funciones religiosas Si un hombre quiere casarse, es una señal de que no fue elegido para la función ministerial del sacerdote Y a diferencia de una profesión laica, el sacerdocio católico es algo, a lo que una persona se siente llamada Dice el sociólogo Ribeiro Neto Ceder a las presiones para que los sacerdotes se casen sería, según la iglesia Facilitar la entrada de personas que no tienen verdadera vocación Y que se acabarían convirtiendo en malos sacerdotes Explica Este es el argumento que la iglesia utiliza cuando se insinúa que abolir el celibato reduciría los casos de pedofilia Nos obligaban a meternos desnudos a la piscina para tocarnos, los impactantes relatos sobre la red de abusos Y encubrimiento con la que vinculan obispos y sacerdotes en Chile para la iglesia Los casos de pedofilia que se han divulgado recientemente son consecuencia de la elección de personas sin una verdadera vocación Si los sacerdotes se casaran podría tener un efecto adverso Facilitando el ingreso de personas sin vocación y sin una espiritualidad sólida Dice el sociólogo, explicando el punto de vista del Vaticano Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido Ver más en MS y en el mapa de las religiones ¡Suscríbete al canal!